Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Kernacross. Qué lindo lugar. Bueno, sigamos. En el episodio anterior juntamos las escamas de comodo. En las escamas de comodo. Bueno, no aparecen, pero las juntamos. Créame. Así que ahora nos dirigimos hacia la playa. O Pazabich. Así que vamos a seguir por acá. ¡Aquí estás! Oh no, es Lina. Siento el retraso. Espero que no hayas esperado mucho, Surs. ¿Pushol? ¿Pushul? Le estuve diciendo pushol todo este tiempo y es pushul. No esperaba verte por aquí, así que lo habéis logrado juntos. Vaya, Lina está aquí, está ahí. ¿Qué está haciendo? Oh, tenés una cita, lo siento. A mí me marcho para dejaros solos. Oh, por favor, no seas tonta. Y por cierto, es una mujer. Pushushu. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste la escama de comodo? Sí, conseguí todo, querida. Sí, mi amor. Sí, querida, sí. Son preciosas. Puedes hacer un magnífico collar con estas. ¿Con solo tres? ¿Qué collar más aburrido? ¿O qué tan grandes son? Y a ti igual, Pushul. Pushul. Sin problema. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos aquí. ¿A dónde veníamos más abanduos? Tantos recuerdos. El mar nunca cambia, ¿verdad? Se agita incesantemente. Como ahora. Como mañana. Como cuando nacimos. Aquí ha estado eternamente. Parece que... Puede que... Viera muchas cosas. Escuchando otras muchas. Probablemente seguirá agitándose sin parar más allá de nuestra existencia. Sin el más mínimo cambio. Es profundo. ¿Por qué se lo sea? ¿No entienden? Uy. Soy malísimo. Oye, Sers. Soy muy malo, soy malo. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños y nos sentábamos a hablar aquí? ¿Con la suave brisa del mar y el tranquilo sonido de las olas? Solo nosotros dos, hablando. Todavía recuerdas ese día, ¿no? Ok, esto es importante para mucho después, pero créeme. Si quieren conseguir la mejor arma... Sí, lo voy a decir porque... O sea, ¿de qué les sirve que no les diga? Si quieren conseguir, creo que es para conseguir la mejor arma de Lina. Si no me equivoco. Así que tienen que ser buenitos, el novio bueno, y decir... Sí, sí lo recuerdo. Sí, mi amor, por supuesto que sí. ¿De veras? ¿Lo recuerdas? Entonces, Sers. ¿No has olvidado la promesa que hicimos aquel día, no? No. Eso me hace muy feliz. Esa risa. Eso me hace muy feliz. Qué extraños son los recuerdos, ¿verdad? Junto cuando piensas que te has olvidado de algo, ese algo resurge nuevo en tu corazón. Es como si estuvieras allí, esperando, aguardando un momento preciso para salir. Porque algún día podremos recordar por este momento. En 10, 20 años, cuando hayamos crecido y estemos casados, y tengamos nuestros hijos. Quizá, entonces, cuando llegue ese momento, me pregunto qué clase de adultos seremos. ¿Qué tipo de vida estaré llevando, entonces? Me pregunto qué haremos de ese día. Posiblemente lo olvidemos. No, nunca lo olvidaremos. Tienen que poner eso también, es importante. Sí, ojalá tengas razón. Oye, Serge, hay algo que quiero decirte... ¿Qué fue eso? Serge. Está quedando paranoico. ¿Sers? ¿Qué pasa, Serge? ¿Sers? 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 Ok, me voy a cazar. Esta es una de las mejores escenas que tiene. ¡Sers! 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 Ok Bueno, ¿qué fue eso? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué tenía en las escamas? Ok ¿Qué estás haciendo ahí, chico? ¿Es peligroso dormir afuera? ¿Chico? Soy Serge No soy chico Soy todo un hombre Alta siestita, Serge ¿Estás bien, chico? ¿Qué estás haciendo ahí tirado en el suelo? Por un segundo pensé que eras un cuerpo sin vida arrastrado por la costa ¡Wow! ¿Tanta pinta de muertos tenemos? No, ¿no qué? No, 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 no soy un muerto No, la costa, no, no sé ¿Qué, dónde está Lina? ¿Tú eres el único que vi por aquí cuando llegué? ¿Eres amigo de Lina? Creo que ella está en la aldea cuidando a los niños ¿Cuidando a los niños? ¿Que ella se fue? ¿Me dejó dormido? Bueno, mejor sigo con el amigo de todas formas Si buscas a Lina, debería quedarte en la aldea Ya sabes, no deberías estar jugando aquí afuera, chico No creo que quieras que te pase nada malo Chan, chan, chan Y un dragón de cómodo lo sigue Lentamente como si fuese un pollo ¡Ey, Poshul! ¡Sergipú! Por fin despertaste Algo pasó muy rápido Y estaba totalmente desprevenida Mi se levantó de la primera Así que Mi fue a echar un vistazo Pero no hay seis nos de Lina por ningún lado ¿Habrá desaparecido por arte de magia? Me pregunto si estará bien ¿Por qué si se hace, Poshul? Poshul ¿Por qué si se hace, Poshul? Ok Vamos a seguir Vamos a ir Bueno, vamos a entrar Ya que no podemos pasar de largo ¡Ey! ¿Qué es eso? Peligro ¿Pasa no entrar? Eso no estaba antes ahí Vamos al pozo Que toda Yo abrí ese cofre Se hace que otro fluma Fluma Ok No es una pluma entonces Es una fluma Encontré una fluma Los pájaros tienen flumas Vamos a pelear con uno de estos Sí, porque son enemigos Aunque no parezcan Son pescados voladores Son enemigos Tienen bastante pinta De terroríficos Por cierto Esta cámara La podemos usar Apretando Triángulo No, pero no Bien, gracias Nos muestra Nos hace un zoom Del enemigo Básicamente ¡Bola! ¡Fuego! ¿Quién te dijo Que podés prender fuego A mi perro No Surge Digo ¡Ah! ¡Poyul! ¡Poyul! ¡Ataca! ¿Desde cuándo un pescado Tira fuego? Ah Son Sí, son Elementos de fuego Me olvidé completamente Que son Elementos de fuego Elementos de fuego Bien ¡Mátalo! ¡Nooo! ¡Cuanta vida tienen! ¡Poton BIM! Me gustan más los nombres en inglés Pero bueno, supongo que una vez que hicieron la traducción Iba a hacer la traducción de todo ¿No? Odio el lag que tiene el juego Ojalá alguien no se descoordine por eso el video, porque no debería, pero me preocupa. ¿Qué ganamos? Tres puntos de vitalidad y un punto de vitalidad para Poshu. Cuida con los elementos, usa un cura, un fluido y una escama. Se me pegó la zeta. Ah, no quiero pelear con otro. Ya está, ya lo mostré. No quiero pelear, no quiero pelear, no quiero pelear, fuera. Fuchi, fuchi, fuera. Ah, tenía que ir para abajo. No voy a pegarlo, bueno, no voy a pegarlo. Bueno, por si no se dieron cuenta, es un lugar completamente distinto. Queda acá. Me encanta hacer eso. ¡Ey tú! Y me encaja una patada. ¿Crono? Eh, Crono, otra vez, ya he empezado. Lo hubiese nombrado Crono, ¿no? No puedo creer que haga menos daño que Poshu. Poshu. Parece el ataque de Vegeta. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el ataque de Vegeta? ¿Cómo es que se llama el ataque de Vegeta? ¿Final Flash? ¿Puede ser? Creo que sí. Pestillo final. Ah, ya sé. ¿Qué es eso? ¡Wow! Eso fue una muy buena pelea. ¡Colmillo, colmillo y hueso! Se me ha pegado la Zeta. ¿Qué hay acá? Encontré un casco de marfil. Ya tengo como tres de esos. No me sirven. Que es por acá abajo. Vamos a investigar. ¡Ah! Estos... Están muy buenos estos. Cuando... Si están acá abajo cuando el dragón de Komodo está pasando, directamente nos va a saltar arriba. Guarda con ese cofre que lo pueden tirar. Nos va a saltar arriba. Me parece un poco gracioso. Justamente lo contrario que hicimos... ¡No! Eh... Justamente lo contrario que hicimos... Hace... ¿Cuánto? Un video o dos. Ese enemigo no estaba ahí. Vamos a ver. Vamos a la aldea. Escuchen esa música. No, no. No, no. ¿Estás interesado en comprar algo? Tengo unos objetos geniales. ¿Quieres hacer un vistazo? Ehhh... No, ahora no. Oh, bueno, vuelve pronto. Vuelve pronto. Parece que hoy es otro día caluroso. No hace mucho tiempo que no lluegue. No sé cuánto tiempo más podríamos aguantar los ancianos con este calor, que dice este viejito. Me pregunto si continuarán cavando esos caballeros en la tim... termi... ¿Qué? Bueno, no importa. Supongo que ellos se están llevando a cabo algún tipo de investigación. En cualquier caso, el General Viper tendrá un motivo para ello. General Viper. ¿Quieres esto? ¿Y el pescado? ¿Has escuchado los remoles del triángulo del nido? Todos dicen que es un dual espionante. Dicen que se oye voces extrañas. Algunos aseguran haber visto caer una esfera incandescente. La gente mayor es muy supersticiosa. Se creen valientes, pero están... Blablabla. Vamos a hablar con el pescador. Todavía no he sido capaz de pescar un... ¿Eh? Pero... No me importa de ingeniar los beneficios. Lo considero un reto para mí. Escúchame, pesquenante. Sé que estás ahí afuera y no pienso dónde ir... Ey, ey, ey. ¿Y el pes siedba que tenías? Ok, vamos a visitar. ¿Sabes qué? No, vamos a ver a Alina. Esto es muy de Yagú. Hola, Alina. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? ¡Lina! Así que ya viniste. ¿Cómo pudiste marcharte y abandonarnos? ¿Qué estás hablando, Poshul? Y... ¿Quién eres? Ok, ya terminaste conmigo. ¿Qué? Te consigo el collar y terminas conmigo. ¡Poshul! ¡Poshul! ¡Ataca! ¿Nos hemos visto antes? ¿Vienes y la terminas? Ah, sí. Poshul! ¿Qué estás diciendo, Alina? ¡Ey! ¡Sí! ¡Tú! ¿Hay que os tiro a alguno solo desde el agua? No seas idiota. ¿No vas nadando tan lejos antes? Vale. Lo pillo. Esto ya pasó. Críos. Supongo que así son los críos. No te preocupes por eso. Hmm. Ya sabes. ¿Te parece ese chico que solía vivir en la casa de al lado? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber su nombre? ¿Qué está pasando acá? Aquel chico murió. ¿Eh? Se ahogó. Siendo muy joven. Todo ocurrió hace 10 años. Poco después, su madre también falleció. Por aquel entonces, yo era muy joven. Por eso no lo recuerdo muy bien. Pero mi madre dice que se llamaba... Serge. Ok. ¿Qué clase de bromas estás? ¡Yo soy Serge! Por supuesto que sí. ¿Tú eres Serge? Oye, venga, eso es ridículo. El chico está muerto, ¿no lo entiendes? Ok. ¿Entonces no es una joda? No es una broma. ¿Qué pasó acá? Aquel chico que yo les gustaba... Sí, vivo. Aquel chico que si quisiera vivo me preguntaría si estaríamos juntos. Qué extraño. ¿Por qué te estoy contando estas cosas? Supongo que es inútil anclarse al pasado. Muy buen pensamiento. Además, Serge no va a volver. Además, Serge no va a volver. Mamá siempre dice que no es bueno es anclarse a amores pasados. ¿Amores pasados? ¿Cuántos años tenía? ¿Siete años? ¿Puedes encontrar su tumba? ¿Qué... ¿Tumba? ¿Cómo que... ¿Cómo que mi tumba? ¿Estoy muerto? Soy un fantasma. Soy un fantasma. Siempre quise ser un fantasma. Soy un fantasma. Primero vamos a buscar tesoros porque somos fantasmas. ¿Y si puedo hablar? Bien. Gracias. Entonces encontré un rayo fotón. ¡Wiii! Así que somos fantasmas. O por lo menos yo. Pues yo no. Pero somos fantasmas desde hace diez años. ¿Qué tal si siempre fuimos fantasmas y nunca supimos? ¿Qué tal si todo está en nuestra cabeza? Sin respuesta. Eso era un tarde. Esto también pasó. Sin respuesta. Es solo un tarro. Sin respuesta. Es solo un tarro. ¿Qué es lo que quieres? Dije que soy un tarro. Jajaja. Vale. Cógelo, chico. Lanza hielo dentro de... Un muy buen ataque. Vamos a ver qué hay acá. Te da el paso. Ey, hay un gato ahora. No hay un perro. Acá no hay nada. Que hay acá. Ey, sigue estando eso. Bastilla. Daaaaa. Daaaaaaaaa. Aaaaaaaaaa. Daaaaaaaaa. Boomer... Parece un poco deprimente. En serio, hay un perro. El Chihuahua. Y una hamaca paraguaya. No sé cómo se llama eso. Acá en Argentina le llamamos a hamaca paraguaya. No sé si es... No sé... No sé si será ofensivo o no para los paraguayos. No tengo idea. Si lo es ofensivo, perdón, pero... Bueno. Me parece que esta habitación se ha redecolado también. ¿En qué clase de habitación? Es como un basurero. Está hecha de un desastre. Vamos a abrir las ventanas. Con un salto. ¿Y tú qué tienes para decir? Me habló. ¿Qué buscas por aquí? ¿Esta es misa? ¿Por qué le tengo la voz? Bueno, dejaré que descanses aquí un rato. ¿Quieres descansar? Sí, por favor. No, olvídalo. Vamos a... Si no me equivoco... Acá. Bomba Magma. Un muy, pero muy buen ataque. Nuestro primer ataque en área, se podría decir del juego. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Mi casa no es un patio de recreo, ¿de acuerdo? Vamos, voy a jugar afuera. Pues... ¿Quién eres, señor? Estás en la casa de Sargibu, ¿verdad? ¿Dónde está tu mamá? ¿Eh? ¿Quién? ¿Marsh? Nadie nombró a Marsh. Nadie nombró a Marsh. He vivido aquí hace cinco años y no me suena nada ese nombre. ¿Desde cinco años? ¿Es cierto, señor? ¡Esto es muy extraño! Deja de decirse en la gratería. Bueno, tampoco era para ser así. Agresivo. Patán. ¿Soquete? Mmm... No se me viene ningún otro nombre. Ok. ¿Qué...? ¿Qué está pasando acá? ¿Saben qué? Vamos a ver la... ¿Qué está pasando? ¡Ah! Vamos a ver, vamos a ver... Esto es... Sí, está volvente. Vamos a ver la tumba, qué tanto problema. Porque si es una joda... Una broma que le hizo todo... Toda la villa, son malvados. Son muy malvados. ¡Ah! ¡No! Quiero esto nomás. Encontré un electrorayo. ¡Sí! Por cierto, si los tocan esos... Esos vaporcitos... Les van a hacer daño. Recomendadme que los toquen. ¡Un hueso! ¡Encontrás una fluma! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡En serio está la tumba aquí! ¿Por qué es la transcedida? Hay una inscripción en el lápido Descanse en paz Nuestro querido Serge murió a los 7 años Nadie puede quitarle nada Nadie se lo puede dar Lo que el mar viene Al mar devolver Ok, esto es demasiado Tú debes ser Serge El fantasma del chico que murió hace una década ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Vos ¿Viste? Soy un fantasma ¡Ey, no! ¡Push! No te muevas Perdona Pero nos estamos interesando de tus amigos No estamos interesados de tus amigos Venimos a por ti Se vuelve y venga nosotros Voy a poner una voz más A esa sí voy a poner una voz Pero señor Karsh ¿Es ciertamente cierto Que ese niñeto es un fantasma? A mí me parece un joven normalmente normal Eso no importa Hemos encontrado a un chico aquí Tal y como él nos dijo, ¿no? ¡Capturadlo! ¡Para del carro! ¡Para del carro! No querrás que te hagamos daño ¡Ja! ¡Hace raro vos casa! Será mejor que marchéis vosotros Te estás metiendo en un lío ¿Tienes la sacudida idea de con quién estás hablando, chica? Ya basta Escucha, pequeña Tenemos órdenes de capturarlo No queremos hacerte daño Así que acompáñanos Porque si no Tendré que conversarte con mi hacha Oh, venga ya Dejad de patatear Y postad la acción Os voy a Os voy a patear el culo tan fuerte Que dejarás la luna Prepárense para escuchar eso Así como lo dijo Luka Hint Si no la conocen Es una let's player Obviamente hace el display en inglés Y resaltó esa frase Y no había prestado atención Cuántas veces lo hice Creo que voy a llevar un conteo Como prefieras No dejas otra lección Te arrepentirás Por cierto Poshule es tan débil Como de ancha De una patada Lo tiraron del po... ¡Pobrecito! ¡Pobrecita! Digo Bueno Este es Karsh Este es Salazón Que no debería ser Son Karsh Salt Y Eh No me acuerdo el nombre de él No importa Vamos a atacar a Karsh Karsh tiene 120 puntos de vía No mucho Pero Au Si Recomiendo enfocar más a ver Señor Inatamente innato Color y atributos alimentares Blanco Vale Entonces Rápido Atácale con el elemento contrario Negro Esto de paso es un tutorial Para aprender a jugar Desafortunadamente desafortunado No parece que llevo alguno señor Maldición Deberías llevar siempre elementos De todos los colores ¿Y tú? Pimentón Sacudidas Eh Mucho Siento mucho tener que decir esto Pero tampoco tengo ninguno Eh Quizá Ude usted Señor Karsh A enseñaros como se hace Tontos Inútiles Los hombres de verdad No necesitan magia Cuando pueden usar su fuerza Pimentón Y Salas son Sal y pepper Ahí está Eso es lo nuevo Le voy a decir sal y pepper Porque son Son parte de mi infancia Decirle sal y pepper Así que vamos a seguir Atacando a Karsh ¿Quién te dijo que podía cerrar? Signo de pregunta Por cierto La chica se llama Signo de pregunta Es la chica de tus sueños La que nunca supiste el nombre Vola de fuego Bomba magma Vamos a usar una Eh Una bola de fuego 2 Oh 25 minutos Este va a ser un largo video Eh Vamos a atacar a Karsh Siempre me gusta eliminarlo al primero No se pregunten No me pregunten Dije No se pregunten tampoco No piensen Nadie dijo que podían pensar Eh Vamos a defender No ataques a chica ¿Qué clase de hombre eres? Me encanta como tiene un arma Lo mismo que Que salto Tiene un Tiene un hacha Ataca con la punta del hacha La punta del mango del hacha Mientras que pepper Tiene un hacha Y ataca a los cabezazos O sea No tiene lógica Dos Si no Es terrible el daño Que estamos sufriendo No creo que podamos Sobrevivir esta pelea Si Como no ¿Puedo matarlo ya? Basta Muerto 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 Sí Bueno Ahora atacó con el hacha Solo para demostrar Que yo estaba equivocado Bomba magma Si no es muy épica la animación Pero bueno Es lo que hay Por cierto Salt y pepper Creo que uno tiene 52 puntos de HP Y el otro 48 No tengo idea Cual es cual No me pregunten Creo que es algo así No tengo idea Tengo un pelo en la boca No tengo nada Así que No me queda más Taca 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 Ok Defensa Sí Defensa Taca Por ejemplo En esta ocasión Valía mucho más Defenderme Para poder recuperarme Más barco Como pueden ver El juego está mucho más enfocado En la batalla Física Más que los poderes Y demás Me parece bien que lo han hecho Seguimos nuestra segunda estrella 300 puntos de G 13 puntos de vitalidad 1 punto de fuerza 1 punto de resistencia 1 punto de resistencia 1 punto de resistencia 1 punto de resistencia Mágica Curar usando los elementos Sí Nos hicimos un hacha hueso Un chaleco marfil Un casco marfil Y todo por el precio De 22,50 Señor Cash Señor Cash Esto no es Buena Esto no me da buena espina ¿Por qué no dejamos La sacudida para otro día? Estos mocosos Son el tipo de gente Que solemos sacudir Cobardes Hoy te has librado Pero la próxima vez Me encanta como mueve la mano Uy, que miedo Lucharé contigo De donde Donde y cuando quieras ¿De verdad crees que puedes vencerme? Ya Vale ¿Estás bien, socio? Serge Tu nombre es Serge ¿No estás bien? ¿Cómo sabes que es Serge? Chica Chica ¿Cómo sabes que no es Serge? ¿Sers? Yo, chica Yo me llamo Kid Es raro Me gusta Pero a la vez es raro Es decir, se llama Chico Kid No sé si Kid es un nombre Mujer en inglés Nunca lo escuché Lámame Kid Es un placer No iba a quedarme en brazos cruzados Mientras estos tipos Abusaban de ti Es que me calorearon de verdad Ojalá hubiera podido Suburrarles Un poquito más Tenemos a la chica mala aquí ¿Por qué no buscan? No tengo idea No me preguntes Porque soy un fantasma Son los cazafantasmas ¿Quieres decir que Nunca los antes Nunca antes los has visto? Qué extraño Oye, socio ¿Qué te parece si tú y yo Formamos un equipo? Este tipo llamado Karsh No te va a dejar en paz Tenlo por seguro Para serte sincera Acabo de llegar A estas islas Es bastante duro Viajar por aquí Yo sola Que te estás haciendo La víctima ¿Qué te parece entonces, socio? Puede que el destino Consideramos que nos conociéramos así Ok Vamos a rechazarla Porque si hay algo Que funcione con las mujeres Es ignorarlas Espera ¿Me estás diciendo Que vas a renunciar A unirte A una dulce Y débil Y solitaria Jovencita? De acuerdo, vamos No, no, Krono No se das No se das, Krono Sé fuerte Tienes que ser Tienes que romper el friendzone ¿Estás seguro, socio? Puede que luego te arrepientas Ya sabes No le No le No le presten atención Solo digan que no Bueno, vamos No, gracias ¡Demonios! Bueno, pues como prefieras, socio Como yo quiero No como tú quieres Ya tengo una chica que me manda Y es Lynn Eso no sonó muy bien Ni muy importante Ni muy heroico Pero no importa Ella me manda Y no puedo tener dos chicas que me manden Yo voy a hacer norte En dirección termina Estamos empezando a oscurecer Será mejor que busque un lugar Donde pasar la noche No me gustaría ser gasto de Hecrems Ay, ¿qué te haces? Bueno, nos vemos Eh, bueno Ahora Volvemos a la villa Y no nos queda nada más que hacer Así que ¡Ey! Puyul Ya me había olvidado de ti Fue terrible ¿Qué clase de persona eran esas? Ay, pobre Puyul Bueno Esto es todo por este episodio Vamos a dejarlo aquí Vamos a terminar este diálogo El Sol de Luzo, chicos Es un nuevo día Así que Como dijo Lina Nos vemos en un nuevo día Nos vemos mañana En el próximo episodio En Let's Play Con A Trier Se me hizo muy largo este episodio Voy a tratar de cortarlos un poquito Porque La gente tiende a perder el enfoque En Quizás se vuelve aburrido Muy monótona la cosa Por eso quiero Hacerlo un poco más corto Y con más Información Pero ¿Qué le puedo hacer? Es decir Esta parte del juego Tiene muchas escenas Que no se pueden evitar Y Más que no se pueden evitar No se pueden acortar Y no se las puede evitar Justamente Por El bien de la Historia Así que Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio De Let's Play Con A Trigger Crono Cros No Crono Trigger Crono Trigger Ya lo termine Así que Si quieren ir a ver Crono Trigger Vayan Bueno Esto fue Mujeres Play Espero que les haya gustado Nos vemos Crono Trigger Crono Trigger Crono Trigger